Música Que bonito corre el agua cuando acaba de llover Pero es que uno nunca sabe lo que está por suceder El 25 de junio como a las 6 de la tarde Mataron a Rul Gutiérrez cinco hermanos muy cobardes Un baile se celebró en el rancho Ramillete Y Rul estaba invitado para ese dicho banquete Música Cuando se iba al dicho baile parece que ya sabía Se despidió de su gente diciendo que no volvía Encilló su buen caballo y se fajó su pistola Llegó a bailar muy contento junto con toda la bola Mientras que un tío de Raúl Andaba ya muy borracho Y lo andaban vacilando esos mentados muchachos Música Y Raúl por defenderlo les dijo no sean payasos Vengan burlense de mí si son hombres a balazos Música Pero como le temían no le quisieron hablar Cinco hermanos lo rodearon para poderlo matar Música Esto fue lo que pasó Después de un fuerte aguacero Quedando él y su caballo en un vil atascadero Música Mil kilómetros he caminado Buscando el olvido de un cruel sentimiento Música Y no logro poder olvidarte Porque más te grabas en mi pensamiento Música Siete noches que llevo sin verte Son siete puñales clavados en mi alma Son tan crueles heridas de muerte Que mi pobre vida no encuentra la calma Música Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Música Si llegaras de nuevo a mi vida Como el sol que nace en una alborada Música Tú me dieras la gloria que espero Al darme tus ojos su linda mirada Música Que me nieguen su luz las estrellas Y en la primavera su aroma las flores Música Que me importa si tengo tus besos La miel y el perfume que dan tus amores Música No me sigas quitando la vida Música No me mates por Dios te lo ruego Música Que me tienes el alma partida Música Y me siento en un lecho Música Yo me puedo Música 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 Murió el astro consentido En un terrible accidente Ese pájaro de acero Envidioso y muy tirano Música Se llevó al que daba gloria A su pueblo mexicano Música La noticia se extendió A las diez de la mañana Música Fue para poner de luto A la patria mexicana A la patria mexicana A la patria mexicana Música 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 Fue grande en el extranjero Y en México ya ni hablar Música 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 Estos versos son sencillos Nacidos del corazón Música A Dios nuestro Pedro Infante Orgullo de la nación Música 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 Las caricias que tú me brindaste En un mundo lleno de ilusiones Las desprecio por falsas y bajas Tú que sabes de grandes pasiones Música El amor que existía en otros tiempos Me inspiraba grandes ilusiones Hoy no quedan ni huellas siquiera Son distintos nuestros corazones Música Música No te culpo por ser insoluta Tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida Pero a mí me robaste la calma Música Yo no busco el amor que he perdido Porque nunca lo había yo ganado Música Si el destino protege mi vida Yo ya nunca seré desgraciado Música Música No te culpo por ser insoluta Tus instintos van dentro del alma Música 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 A la sombra de aquel árbol Me fui a recostar un rato pensando, pensando, pensando El por qué no me querías A la sombra de aquel árbol Me fui a recostar un rato pensando, pensando El por qué no me haces caso, a la sombra de aquel árbol Música A la sombra de aquel árbol Que si Dios me concediera quedar sepultado Juntito de los laureles Juntito de los laureles estuve pensando El por qué ya no me quieres A la sombra de aquel árbol Que si Dios me concediera quedar sepultado El día que yo me concediera El día que yo me concediera A la sombra de aquel árbol Música Ay te doy mi despedida llorando, llorando Mujer mal agradecida A la sombra de aquel árbol A la sombra de aquel árbol Música Música Voy volando en las alas del olvido A dejar en el viento su recuerdo Música Y como águila que busca el nuevo vino Música Voy buscando el sabor de nuevos besos Música Dominando peñascos y montañas Y el azul del lejano firmamento Música Y esperando que el Señor me dé licencia De mirarla aunque sea por un momento Música Si en los brazos de otro amor se hubiera ido Música Como fiera enfurecida la buscaba Música Pero Dios se la lleva para siempre Música En su cielo un adorno le faltaba Música Ya me voy en las alas del destino Música A buscar en el viento sus recuerdos Música Si el creador de mis brazos me ha arrancado Música Viviré del recuerdo de sus besos Música Año de mil novecientos cincuenta y tres Música Música En una noche de invierno una tragedia pasó Música Allá en la noria escondida tu nombre lo platicó Música Era una noche tranquila cuando la luna brilló Música Aquel silencio rompió y una mariposa negra que el mal agüero llevó En la mañana siguiente un hombre se iba a casar Con una linda muchacha que era hija del caporal Sin pensar que aquella noche ya los acecha del mar Llegó el caporal borracho en su caballo al azar A las doce de la noche cuando ya se iba a acostar Y al ver a su hija dormida le sonra quiso abusar Desgarrada del vestido después de tanto luchar Armándose de una daga le dijo así al caporal Si te atreves a tocarme mejor me voy a matar Con la daga la muchacha se atravesó el corazón Mientras su padre asustado casi perdió la razón Y montando su caballo se fue con rumbo al panteón Unos vecinos lo siguen en el momento que huyó Y allá en la noria escondida con su caballo cayó Y cuentan los del poblado que ya nunca más volvió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos tus hijos nuestro amor a demostrarte En este dichoso día te venimos a cantar Y todos con alegría te queremos saludar Ya viene amaneciendo con la luz de día ya es Estamos todos tus hijos rendidos aquí a tus pies Mi linda guadalupana para ti es esta canción Mi linda guadalupana para ti es esta canción Y hoy te ofrecemos alma, vida y corazón Para abordar tu vestido han bajado las estrellas Quisiera que hoy con el alma nos uniéramos con ella Adiós mi guadalupana linda sin comparación Con tus sagradas manitas échanos tu bendición Ya viene amaneciendo con la luz de día ya es Estamos todos tus hijos rendidos aquí a tus pies Que lejos ando yo de mi tierra, oh Dios eterno Por el amor que les tengo yo a las mujeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra no puedo comparecer Pidele a Dios por el hombre que te ama tanto Mientras que yo disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra no puedo comparecer Pidele a Dios por el hombre que te ama tanto Mientras que yo disfruto de los placeres Mientras que yo disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra no puedo comparecer Pidele a Dios por el hombre que te ama tanto Mientras que yo disfruto de los placeres Ya siéntate aquí, Crespín, ya siéntate a descansar Y toma los diez mil pesos por la vida de Bernal Le dieron los diez mil pesos Le dieron los diez mil pesos, los amarró en su mascada Y le dijo al comandante prevengase su acordada Y el escuadrón melitar Y vámonos a Durango por ese Heracleo Bernal Era Cleo Bernal decía Yo no ando de roba bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Que bonito era Bernal en su caballo platero Bernal no robaba pobres, antes les daba dinero Una familia en la sierra estaba muy recortada Le dio cuatrocientos pesos para que se remediara Adiós muchachas bonitas Ya se pasearán a gusto Ya no ayer a Cleo Bernal Ya no morirán de susto Adiós muchachas bonitas Adiós muchachas bonitas Transiten por donde quieran Ya muriera Cleo Bernal El mero león de la sierra Estado de Sinaloa Gobierno de Mazatlán Estas son las mañanitas de don Heracleo Bernal Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Te amaré, vida mía Música Música Pasa ya pájaros que canten, al rayar la aurora en cada día. Mientras ven perfume las gardenias, te amaré, vida mía. Y verás que será, lo que nadie en mi vida antes fue, porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi ser. Mientras haya la última esperanza, que haya ser que goce esa alegría. Mientras haya música en mi alma, te amaré, vida mía. Mientras pueda respirar el aire, mientras corra sangre por mis venas. Mientras mi cerebro tenga vida, te amaré, vida mía. Y verás que será, lo que nadie en mi vida antes fue, porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi ser. Adiós frontera, que lejos te vas quedando. Aguas calientes, que lejos te vas quedando. Aguas calientes, que cerca te estoy mirando. Ya quiero verte, porque la ausencia me está matando. Aguas calientes, que cerca, que cerca te estoy mirando. Aguas calientes, que cerca, que cerca, que cerca, que cerca, que cerca, que cerca. Si tú supieras lo que en tu ausencia estuve llorando. Mi linda tierra, qué bueno, qué bueno que voy llegando Adiós frontera, quién sabe ahora sí, hasta cuándo Desde mi tierra Con todo el alma te estoy cantando Adiós frontera, quién sabe, quién sabe ahora sí, hasta cuándo Ya siéntate aquí, Crespín, ya siéntate a descansar Y toma los diez mil pesos por la vida de Bernal Le dieron los diez mil pesos, los amarró en su mascada Y le dijo al comandante, prevengase su acordada Prevengase su acordada y el escuadrón militar Y vámonos a Durango por ese Heracle o Bernal Heracle o Bernal decía, yo no ando de roba, bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Qué bonito era Bernal en su caballo platero Bernal no robaba pobres, antes les daba dinero Una familia en la sierra estaba muy recortada Le dio cuatrocientos pesos para que se remediara Adiós muchachas bonitas, ya se pasearán a gusto Ya no hayera Cleo o Bernal, ya no morirán de susto Adiós muchachas bonitas, transiten por donde quieran Ya muriera Cleo o Bernal Ya muriera Cleo o Bernal, el mero león de la sierra Estado de Sinaloa, gobierno de Mazatlán Estas son las mañanitas de don Heracle o Bernal El día cinco de diciembre, México entero lloró Porque perdió un gran artista que todo el mundo admiró Se nos fue el primer cantante de la canción mexicana Ya está cantando en el cielo a la reina guadalupana En Jalisco están llorando y rindiéndole homenaje Al recordar su canción, ay Jalisco no te raje En lo más alto pusiste nuestro cine nacional Pues tú nos abandonaste pero serás inmortal Porque negra te murió con el corazón herido Porque ya no volvió a ver su México tan querido Se concedió tu deseo, que en la canción lo pediste Cantando México lindo estas palabras dijiste México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y queridos, me near re année Que digan que con una bella Que digan Que estoy dormido, y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti ¡Suscríbete al canal! Voy volando en las alas del olvido Pa' dejar en el viento sus recuerdos Y como águila que busca tu dominio Voy buscando el sabor de nuevos besos Dominando peñascos y montañas Y el azul del lejano firmamento Y esperando que el Señor me dé licencia De mirarla aunque sea por un momento Si en los brazos de otro amor se hubiera ido Como fiera enfurecida la buscaba Pero Dios se la lleva para siempre En su cielo un adorno le faltaba Ya me voy en las alas del destino A buscar en el viento sus recuerdos Si el creador de mis brazos está arrancado Viviré del recuerdo de sus besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un persona Tengo un unóler en la葉 Tengo un aeroplano con alas de plata Un día que me quieras vuelo por tu casa Vuelo por tu casa y le grito a tu padres Quieren a su chata volar por los aires Mira que bonitas se ven las estrellas, el día que me quieras te llevo con ellas Te llevo con ellas y arranco un lucero y por un besito lo prendo en tu pelo Dime que prefieres el sol o la luna, el día que me quieras dejo el mundo oscuras Dejo el mundo oscuras y apago los ojos, al fin que lo alumnas no más con tus ojos Tengo una bodega repleta de vino, el día que me quieras o dame el empino O dame el empino y te invito una copa, pero me has de dar un besito en la boca Dicen que te siguen por fiados galanes, yo les aconsejo que cambien sus planes Que cambien sus planes pa' venir a verte, que tengo un machete llamado la muerte Tengo un aeroplano con alas de plata, el día que me quieras vuelo por tu casa Vuelo por tu casa y le grito a tus padres, miren a su chata volar por los aires Ya siéntate aquí, Crespín, ya siéntate a descansar Y toma los diez mil pesos por la vida de Bernal Le dieron los diez mil pesos, los amarró en su mascada Y le dijo al comandante, prevengase su acordada Trevengase su acordada y el escuadrón militar Y vámonos a Durango por ese era Cleo Bernal Era Cleo Bernal, decía, yo no ando de roba, bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Que bonito era Bernal, en su caballo placeros Bernal no robaba pobres, antes les daba dinero Una familia en la sierra estaba muy recortada Le dio cuatrocientos pesos para que se remediaran Adiós muchachas bonitas, ya se pasearán a gusto Ya no ayer a Cleo Bernal, ya no morirán de susto Adiós muchachas bonitas, transiten por donde quieran Ya muriera Cleo Bernal, ya muriera Cleo Bernal El mero león de la sierra Estado de Sinaloa, gobierno de Mazatlán Estas son las mañanitas de don Heraclio Bernal El día cinco de diciembre, México entero lloró Porque perdió un gran artista que todo el mundo admiró Se nos fue el primer cantante De la canción mexicana Ya está cantando en el cielo a la reina guadalupana En Jalisco están llorando Y rindiéndole homenajes Al recordar su canción En Jalisco no terratar En Jalisco no terratar En lo más alto pusiste Nuestro cine nacional Pues tú nos abandonaste pero serás inmortal Porque negre te murió con el corazón herido Porque ya no volvió a ver su México tan querido Se concedió tu deseo, que en la canción lo pediste Cantando México lindo estas palabras dijiste México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Carabina 30-30 Que los rebeldes portaban y decían los maderistas Que con ellas lo mataban Carabina 30-30 Que los rebeldes portaban y decían los maderistas Que con ellas lo mataban Con mi 30-30 me voy a marchar Ahí bajo las pilas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre la doy Por los habitantes de nuestra nación ¡Ay! 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 ¡Francisco Villa! ¡Ay! 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 Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me quebra alguna bala Voy a llorarme al campo santo Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me quebra alguna bala Voy a llorarme al campo santo Como mi 30-30 me voy a marchar Ahí bajo las pilas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre la doy Por los habitantes de nuestra nación ¡Ay! 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 volar presurosos, del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. De la santa montaña en la cumbre, pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña en la cumbre, pareció como un astro María, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. Mexicanos volar presurosos, del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Es patrona del indio y su manto, anáhuac protege y da gloria, elevan mexicanos del canto, de alabanza y eterna victoria. Mexicanos volar presurosos, del pendón de la Virgen en pos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Ya siéntate aquí, Crespín, ya siéntate a descansar, le dieron los diez mil pesos, los amarró en su mascada, y le dijo al comandante, prevéngase su acordada, prevéngase su acordada y el escuadrón militar, y vámonos a Durango por ese era Cleo Bernal. Era Cleo Bernal, decía, yo no ando de roba, bueyes, yo tengo plata sellada en ese real de los reyes, qué bonito era Bernal en su caballo placerón, Bernal no robaba pobres, antes les daba dinero, una familia en la sierra estaba muy recortada, le dio cuatrocientos pesos para que se remediara. Adiós, muchachas bonitas, ya se pasearán a gusto, ya no ayer a Cleo Bernal, ya no morirán de susto, ya no ayer a Cleo Bernal, el mero león de la sierra, estado de Sinaloa, gobierno de Mazatlán, estas son las mañanitas de don Heratlio Bernal. Crescilla, ya no ayer a yeast, ya siéntate aquí Crespin, Padre Espin, ya siéntate a descansar y toma los diez mil pesos por la vida de Bernal. Le dieron los diez mil pesos, los amarró en su mascada y le dijo al comandante, prevengase su acordada. Prevengase su acordada y el escuadrón militar y vámonos a Durango por ese Heracle o Bernal. Era Cleo Bernal, decía, yo no ando de roba, bueyes. Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes. Qué bonito era Bernal en su caballo placeró. Bernal no robaba pobres, antes les daba dinero. Una familia en la sierra estaba muy recortada. Le dio cuatrocientos pesos para que se remediaran. Adiós muchachas bonitas, ya se pasearán a gusto. Ya no ayer a Cleo Bernal, ya no morirán de susto. Adiós muchachas bonitas, transiten por donde quieran. Ya muriera Cleo Bernal, el mero león de la sierra. Estado de Sinaloa, gobierno de Mazatlán. Estas son las mañanitas de don Heracle o Bernal. Colombia 3706-C, matrix number MEX-4406-1. Tragedia de Raúl Gutiérrez, dueto América. Que bonito corre el agua cuando acaba de llover. Pero es que uno nunca sabe lo que está por suceder. El 25 de junio, como a las seis de la tarde. Mataron a Rul Gutiérrez, cinco hermanos muy cobardes. Un baile se celebró en el rancho Ramillete. Y Rul estaba invitado, parece dicho banquete. Cuando se iba al dicho baile, parece que ya sabía. Se despidió de su gente diciendo que no volvía. Encilló su buen caballo y se fajó su pistola. Llego a bailar muy contento junto con toda la bola. Mientras que un tío de Raúl andaba ya muy borracho. Y lo andaban vacilando esos mentados muchachos. Y Raúl por defenderlo les dijo no sean payasos. Vengan burlense de mí si son hombres a balazos. Pero como le temían no le quisieron hablar. Cinco hermanos lo rodearon para poderlo matar. Esto fue lo que pasó después de un fuerte aguacero. Quedando él y su caballo en un vil atascadero. Carabina 3030 Carabina 3030 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas que con ellas no mataban Carabina 30-30 que los rebeldes portaban Y decían los maderistas que con ellas no mataban Con mi 30-30 me voy a marchar, ahí bajo las pilas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre la doy, por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumedo Ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumedo Ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a marchar, ahí bajo las pilas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre la doy, por los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va don negro santo Si me quebra alguna bala, voy a llorarme al campo santo Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va don negro santo Si me quebra alguna bala, voy a llorarme al campo santo Con mi 30-30 me voy a marchar, ahí bajo las pilas de la rebelión Si mi sangre pide mi sangre la doy, por los habitantes de nuestra nación Que lejos ando yo de mi tierra, oh Dios eterno Por el amor, por el amor que les tengo yo a las mujeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra, oh Dios eterno Porque a mi tierra, oh Dios eterno No puedo comparecer, oh Dios eterno Pidele a Dios, oh Dios eterno Por el hombre que te ama tanto Mientras que yo, oh Dios eterno Mientras que yo, oh Dios eterno Mientras que yo, oh Dios eterno Disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra, oh Dios eterno Porque a mi tierra, oh Dios eterno No puedo comparecer, oh Dios eterno Pidele a Dios, oh Dios eterno Pidele a Dios, oh Dios eterno Por el hombre que te ama tanto Mientras que yo, oh Dios eterno 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 Disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra, oh Dios eterno Porque a mi tierra, oh Dios eterno Unos animalitos Unos animalitos Unos animalitos Se mueren de hambre, se mueren de hambre Porque son huerfanitos Porque son huerfanitos Porque son huerfanitos De padre y madre De padre y madre De padre y madre ¿Por qué? Porque mi amor se viste ¿Por qué? Porque mi amor se viste ¿Por qué? Porque mi amor se viste De puro negro, de puro negro Todo lo negro es triste Todo lo negro es triste Todo lo negro es triste Menos tus ojos, menos tus ojos Yo tengo veinte novias Yo tengo veinte novias Yo tengo veinte novias Y son veintiuna, y son veintiuna Si como tú son todas Si como tú son todas No tengo ni una, no tengo ni una Cuatro camisas tengo Cuatro camisas tengo Cuatro camisas tengo Tres no me vienen, tres no me vienen ¿Por qué? ¿Por qué? Están en la tienda ¿Por qué? Están en la tienda ¿Por qué? Están en la tienda ¿Dónde las venden? ¿Dónde las venden? ¿Por qué? Están en la tienda ¿Por qué? Están en la tienda ¿Por qué? Están en la tienda ¿Por qué? No quiero que te ilusiones ¿Por qué? Ahora que ya sé mi sol No tengo las intenciones De hacerme de compromiso De hacerme de compromiso La fruta se cae del árbol Cuando hoy está madurita La mujer así le pasa Cuando hoy está pasadita La piña en el campo es verde Después se vuelve amarilla La mujer cuando se pierde Cualquiera viene y la encilla Cualquiera viene y la encilla En lo alto de las montañas Yo vi un gavilán volando Yo ya conocí tus mañas Ya no me sigas rondando Ahora sé mi figura Que ya conoces tu presión Pa' mil vales una pura Y dos doblaras con queso Y dos doblaras con queso Si tú te vas lejos de mí ¿A quién me dejas? ¿A quién me dejas? ¿A quién me dejas? En este abismo de sufrimiento Ya no me queda ni a quien yo darle todas mis quejas Solo me quedo como las hojas que van rodando todos los vientos ¿A dónde iré? Si yo no encuentro ya mi camino Si tú me vas a olvidar Toma mejor un puñal y ponle fin a mi destino ¿Qué quieres más verme sufrir si estoy vencido? Si estoy vencido y acribillado con tu mal pago ¿Ya qué más quieres martirizarme si estoy herido? Tal vez tú quieres mejor matarme No seas ingrata pues yo que te hago ¿A dónde iré? Si yo no encuentro ya mi camino Si tú me vas a olvidar Toma mejor un puñal y ponle fin a mi destino Mexicanos volar presurosos Del pendón de la Virgen en pos Y en la lucha saldréis victoriosos Defendiendo a la patria y a Dios De la santa montaña en la cumbre Pareció como un astro María Avientando con plácida lumbre Las tinieblas de la idolatría Mexicanos volar presurosos Del pendón de la Virgen en pos Y en la lucha saldréis victoriosos Defendiendo a la patria y a Dios Es patrona del indio y su manto Al agua protege y da gloria Elevan mexicanos Y en la lucha saldréis victoriosos 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 Porque Negrete murió Con el corazón herido Porque ya no volvió a ver Su México tan querido Se concedió tu deseo Que en la canción lo pediste Cantando México lindo estas palabras dijiste México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Música Ya siéntate aquí Crespín ya siéntate a descansar Y toma los diez mil pesos por la vida de Bernal Le dieron los diez mil pesos los amarró en su mascada Y le dijo al comandante prevengase su acordada Prevengase su acordada y el escuadrón militar Y vámonos a Durango por ese Heracleo Bernal Heracleo Bernal decía yo no ando de roba bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Que bonito era Bernal en su caballo placeros Bernal no robaba pobres antes les daba dinero Una familia en la sierra estaba muy recortada Le dio cuatrocientos pesos para que se remediaran Adiós muchachas bonitas ya se pasearán a gusto Ya no ayer a Cleo Bernal ya no morirán de susto Adiós muchachas bonitas transiten por donde quieran Ya muriera Cleo Bernal el mero león de la sierra Estado de Sinaloa gobierno de Mazatlán Estas son las mañanitas de don Heracleo Bernal De la almよ Sonora de la sierra Uniman. Mati-de la partido y y y y i y 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